Del rancho, los conacas, desde allá viene este corrido Para un hombre muy completo y querido por sus hijos Es Rigoberto Morales, oigan lo que yo les digo Allá en San José el Tablón, nació el 14 de julio Del año 54, como don Rigo ninguno Respetado por la gente y la admiración de muchos Con una mujer hermosa, un día formó su familia Era Doña Elvía Morales, y lograron muchas cosas Allá en Monagil, señores, es donde él vive ahora Es un hombre de trabajo, así le enseñó su padre Ganadero y este campo, supo salir adelante Hicieron junto a su esposa, el rancho, los conacastes Seis hijos ellos tuvieron, donde quiera respetados Nacieron cuatro mujeres, dos varones bien formados Para ellos ya no es lo mismo, su madre los ha dejado En los Estados Unidos, allá se encuentran sus hijas Le dedican un corrido, al jefe de la familia A Rigoberto Morales, que Diosito lo bendiga